Esta es una jornada campo sobre trigo, que es la primera que organizamos acá en Pehuajó. Un poco la idea es poder mostrarle a todos los productores o traerle todas las nuevas variedades que hay disponibles de trigo. Sabemos que este es un año especial para el trigo, porque luego de la eliminación de las retenciones, se plantea otro panorama económico, entonces por ahí hoy vuelve a crecer el área de trigo, la rotación con cereales, que eso sabemos lo importante que es para el campo. Así que bueno, un poco para traerle a los productores todas las nuevas variedades que hay disponibles en cuanto a tecnología, a ciclos, a calidades industriales. Hoy la mayoría de los productores han pegado un vuelco, antes se buscaba producir cantidad y hoy se busca el equilibrio entre cantidad y calidad, para poder acceder a los molinos y otras alternativas. Hay una parte práctica de todo esto, que es los trigos que están sembrados, las distintas variedades, condenos sobre esto. Bueno, en esta oportunidad tenemos la participación de los semilleros Don Mario, Macro Seed y Klein, que son los principales semilleros que producen trigo en Argentina, trigos de calidad sobre todo. Y bueno, acá vemos varios lanzamientos que son de este año, y bueno, junto con la gente de Singenta, para ver el tema de herbicidas, fungicidas, cómo son los manejos tecnológicos en el cultivo de trigo. Hablabas de los cambios que tuvo el trigo en los últimos tiempos, más que nada por las decisiones que se han tomado sobre este cultivo, ¿cuál es el panorama de cara a un futuro cercano? Bueno, este año en particular, la verdad que todos los productores arrancaron con mucha intención de siembra, de hecho la siembra creció un 30% aproximadamente en la provincia. Pero bueno, justo nos tocó el año en que los precios internacionales no son los mejores, hay una superproducción de trigo a nivel mundial, los stocks son los más altos de los últimos años, entonces bueno, hay una depresión de los precios a nivel internacional, que hacen que hoy el número sea medio justito, sacando las retenciones y todo. Hoy estamos hablando de un trigo a cosecha de 150 dólares sin retenciones, con un esquema de trigo a nivel mundial que pueda llegar a mejorar, sabemos que este es nuestro piso y bueno, ya el trigo pasa a ser rentable a partir de los 170, 180 dólares. Y es un panorama que no es del todo favorable justamente en esta búsqueda de equilibrio entre la cantidad y calidad. Claro, exactamente, pero bueno, buscando el equilibrio entre cantidad y calidad, ahí uno busca la rentabilidad acerca de que pueda acceder a algún molino con fletes más cortos y defendiendo un poquito más por calidad, o sea, la calidad hoy vale más, lo mismo que por ahí se puede estar vendiendo hoy el trigo en el puerto, se puede vender a un molino local con 30 o 40 kilómetros de flete, en lugar de hacer 400 kilómetros hasta los puertos. En este caso, en esta jornada, han tenido buena respuesta, que esto, bueno, divisa un buen panorama de alguna manera. Sí, lógicamente, si bien, digamos, uno apuesta a futuro, hoy el trigo ya estamos a un mes de arrancar la cosecha, un poco la elección de la fecha y todo para esta muestra, es para que ya se vayan eligiendo las variedades y armando estrategias para la campaña 17 y 18, sería para la siembra del año que viene.